¿Por qué no aguantan? ¿Por qué no le he echado aire? Pobre Es que definitivamente La pata Definitivamente esta moto Estaba descuidada ¿Para qué andan aprendiendo los bichos? Está bueno Los planes que yo tenía Cuando la compre era Invertirle algo Como arreglar unas cositas Que no le sirven Pero después dije Lo malo que no se le ve Los números cuando aparece en el tablero Así en blanco aparece nomás ¿Y alguien lo tiene? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya la arruinó ¿Te luce más a vos esta moto? No, yo creo que no Yo creo que la tendrías que comprar ¿Vos? Mira la cabalita buena Muy cara Muy cara Mira la cámara No la tiene recta Mira No la tiene recta ¿Tiene gente más, primo? Esa moto está buena Por lo menos tiene la placa Mira la chemirrin Yo te la he comprado Pero es que ¿Para qué buscar una moto así? Sí O sea, además que Pensé que cuando dijo Que era teniendo el mecánico Pues este le iba a dejar más original Yo pensé que Ajá Yo pensé que iba a estar un foco más original Pensé que le iba a arreglar todo Pero No es que ya quiero yo Nada más Allá está, anda agarrada Ahí está ya A ver Ay, alergia Este juez ya mucho Ya le gustó ya Y los otros dos bichitas En la parte del corriendo Es que a Toto le gusta andar allí En moto le gusta andar No, pero cuando Es que tenía la otra moto Es que como ¿Sabe lo que sigue? Es que cuando Él venía en la vuelta Se tiraba Se tiraba a Toto ¿Quién tiraba? Toto Por eso a él después A él no le gustaba andarla Porque a él Es que está en la casa Mira Pero ¿No sabes por qué Toto anda con esa curiosidad? Ahí vamos Y el montón de hoyos Que tiene Respiraderos Ventanas Ventanas No Ventanas Este es del baño Y allá Tiene tres Más Y aquí está Una gran ventanota Grande ¿Ah? Ahí está el señor Bueno ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien Oiga ¿Y ventanas En todos esos hoyos? Una pregunta ¿Y Todos esos hoyos Que están ahí Son ventanas? Sí Son como Cuatro Sí Son las ventanas De los baños Y Parte de la sala Oh Pero sí Tiene bastantes Ventanas Sí Porque esta gran Ventanota Ahí tiene otra Son como Unas Doce Ventanas Sí Es otro cuarto Y cuando dice Hay dos ventanas Aquí es el cuarto principal Ajá Oh Con razón Le está quedando Bien bonita Desde allá Tiene un color No Es que Es una pintura Decobloque Ah ¿Este no es la pintura? Decobloque Ah Entonces Este es el comienzo No Un sellador Ah Un sellador Un sellador Trae falta Ocho malo Pero viene la pintura Después Para que no Sabe mucha pintura Ah Ok Pero la verdad Es que desde allá Se le ve Un toque Muy bonito Bien fino Primero adiós Ajá Bueno Esa era la duda Sí Mira Esta otra casa Bien bonita Esta es la casa De los papás De Yancy Así que Por favor Vayan a ver Los videos Al canal De Yancy Viera Ya al principio A esta casa No le llevaban Nada de sentido Porque empezaron Haciendo No le llevaban Futuro No nada Porque empezaron Haciendo Los tres Los tres Los tres pilares Sí Empezaron haciendo Tres joyos Tres joyos Ajá Después empezaron El arranque Para allá El arranque Miraba Como de aquí Esa piedra Se miraba El chiquito Miren Pero es que Ajá Miren Esa es la casa Ahorita que resalta Más ve Ajá En lo blanco Va O será que Mis ojos Están todos Pandos Ese nada más Es sellador Pues sí Pero aunque sea sellador Se le ve Buen Solo que El señor dijo Que le iban a poner Otro color Ojalá que no le pongan Un color muerto Solo era sellador Dijo Porque Para que no se fuera Mucha pintura Es un color bien bonito Va a quedar bien bonita La casa Va a saltar Pero yo creo Que El maestro Este Tiene buenas Ideas Créame Sí Y yo creo Que no No arruinaría Una casa Con color Feliz Bueno Así va Ahí está Con la Con la moto Y esta moto Tiene placas Pues Y esto Si esto Es un número Ni dice El Salvador Nada Nada La placa Es que ahí está La bandera Blanco y azul La placa No es Provisional No es Espérate Que vendió La puerta Estaba ahí Vaya Quien Quien va a ir Diego 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 Usted quiere Ir a aprender Usted quiere aprender Andar en moto Dice Sí Ya puedo Más o menos Porque me están Enseñando ¿Quién le está enseñando? Mi hermano Dale Es que tus hermanos mayores Pues Sí ¿Y cuántos hermanos Son ustedes? Pues que Yo en realidad Yo ni los entiendo Cuatro conmigo Cuatro con usted Va a ir a dar una vuelta Es el último Este es el niño Le baila el carro Y luego Entonces más o menos Pueden andar en moto Más o menos Le entiende Cómo es que funciona Jolito Usted es el experto aquí Dígale Dónde están Las velocidades Primero subiste Primero subiste Quiero ver cómo te subiste ¿Ah? Primero mete cois Se lo llevaron con alba Pero Espérate 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 ¿Cuál es el clutch? ¿Este o este? ¿Qué es lo que se hace primero? Pentelo Espérate Pero todavía te lo están enseñando No espérate Pero ¿Dónde se prende? La llave Ajá Dale pues ¿Y hoy qué hago? ¿No? ¿Yo qué hago? Ve 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 El tonto no sabe No sabe ¿Qué está haciendo el tonto? Este tonto no sabe ¿Calculaste mal tonto? Y abajo Tiene un montón de tonto aquí Ve Jajaja Míralo, míralo ¿Ve? Vaya, vaya ¿Vaya? ¿Croise? ¿Vreno? ¿Primera? Ah no ¿Para abajo es la primera? ¿Sí? ¿Primera? ¿Sí? ¿No va a ver que pongamos una primera? ¿Y ahora prendela? ¿Cómo está esta rera? ¿Primera? ¿Puesta primera? ¿Puesta la primera? ¿Vos Joder? ¿Explicarle a Diego ¿Cómo es que funciona esto? ¿Para qué? La moto ¿Algo viejita? Cuando vaya empezando a sacar el clutch Irlo sacando poquito ¿Y acelerando? No, no No hay necesidad de acelerarse ¿Para ahí no está en primero? ¿Para ahí? ¿Para acá? ¿Para ahí neutro? Póna en primero ¿Para ahí está en primero? Cuando vaya sacando el clutch Ella sola va a empezar a caminar Ajá Ahí ya quiere que le empieze a acelerarse Un poquito Un poquito Un poquito porque no sale volando por allá ¿Para si te hace frenar? Se emociona Se emociona Nada del jalón En vuelta nunca Frena con el de adelante Jamás No, todo el de atrás Vale, dale despachito Ahora dale y este suelo para la pesa Ahí ya quiere que nos pongamos la pesa A ver Hola A ver 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 O él no tendría que ir corriendo Vamos detrás Pues Ya vemos la mal matada Pero es que Ahí que de vuelta No puede No puede Camarón ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le cae a la cadena? Ya No No Miren Y que le cae a la cadena? Pues A ver No 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 O sea Es que le cae a la cadena A la moto pero ese es peligroso imagínate que vas a una bajada y que en la bajada se te caiga yo pensé que si podía y la primera la ponen para arriba quien pues el Diego pero es que Diego dijo que no puede solo le estaba enseñando el hermano el hermano Julio el día que se llevó la moto dijo elito para andar a la primera para andar a la primera quien dijo eso Vista mejor la apagó porque porque no es que corre decir el Toto metido le dijo es que vejate ahí le echamos agua el día como allí mi padre mi padre compra los galones mi padre compra los galones para vender a él a aquel a esa bús ya de ahí agarro escondido a ver a la casa a la casa tengo a la casa ¿por qué no le hacemos eléctrica? pues es que no porque no va a tener bulla como a la casa que no le gusta mira ya está revisando la moto como quien dice sus mecánicos han llamado ajá sus mecánicos han llamado los mecánicos dos mecánicos agarraron al toto y al guanto profesional bien profesional pero me calo me calo porque vos lo tocaste cadena nuevo o sea que los animales no avanzan bastante fue puya por favor no sabe de qué me está y miren como se le cae es muy peligroso lleven uno para la sombra traigala para acá no quiere caminar aparte que le cae muerte la carrera se metió más desde el día porque se metió más que ayer mira una piedra yo la soqué bien aquí la vamos a llevar los hierros los hierros